Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Y bueno, hoy os traigo un dominio En el mapa de cargo Y bueno, es un mapa que la verdad es que es algo que Me gusta bastante, me gusta bastante Porque Es un mapa abierto y es lo que a mi me gusta Bueno, que no haya muchas casas, que sea un mapa donde No tenga muchos hijos donde esconderte y que siempre haya Pues, enfrentamientos Como este, por ejemplo, que es empezar la partida Coger y que te metan un francazo, que mejor Manera de ser el Típico pringao que aparece por el sitio Donde están apuntando todos los francotiradores Y aparecer el primero, ahí como diciendo Mátame a mi, no te preocupes, coge y me matas a mi La verdad es que Es una cosa que es bastante importante Aunque no nos demos cuenta, para empezar una partida Para empezar una partida bien Y poder sacarte una partida buena Simplemente poder sacarte una buena racha al principio El como empiezas las partidas Como Como te mueves, por donde vas, que utilizas Por ejemplo, donde aturdes, donde tiras las granadas Todo el rollo, la verdad, aunque me parece una tontería Es algo muy importante Ya que de eso, pues, dependerá La partida antena, aunque no lo parezca Y, como habéis visto Pues en este gameplay yo no he elegido O sea, la mejor opción He decidido simplemente, pues, ir por Por donde van los típicos, donde va todo el mundo Y esperando con el francotirador, sabiendo Que me estarían esperando, pues, cogí Y dije, ¿por qué no? Voy a ir por aquí Y que me maten, ya le doy unos puntos al chaval Pero bueno, lo dicho Siempre intentar Buscar unas rutas, como decir, en el mapa Unas aturdidoras Si me veis muchos gameplays a mí de Mobile Warfare 3 O gameplays que vais a ver a partir de ahora en el canal Siempre fijaros que yo al principio del gameplay O al principio de todo, siempre Intento hacer la misma ruta Veo que me funciona Pues utilizo esa Siempre probando cosas nuevas Y probando aturdidoras Por encima de movidas Y veis que aturdís a la gente Cuando empiezan Pues la verdad es que Siempre es un punto, ¿no? Empezar una partida bien Ya que te puedes hinchar Aunque veis que me han matado a mí La primera vez Pero bueno, la primera vez es la más fácil Ya que sabes Donde puede llegar a estar la gente Ya que desde un principio dices Vale, pues han empezado aquí Este es su respawn Pues el mío ha sido este Pues ellos habrán llegado a estar hasta aquí, ¿no? Hasta esta casa Aquí no pueden estar así Más que nada Porque los tienes más controlados Pero bueno, aquí me veis el Lodestar Ya lo tenía Me saqué las rachas bastante rapidito Aunque las paso a toda hostia Porque si no, vamos Esto sería un gameplay de 9 minutos Y pasada, ¿no? Cuando más cortito mejor Y simplemente es el Lodestar matando Tuve mala suerte Tuve mala suerte Ya que me mataron O sea, me matan primera vez Corriendo como el típico pringao Y la segunda vez me matan Con el Lodestar en el aire La verdad es que no fui muy listo Se voy a decir Al llamar ahí el Lodestar Pero yo veía a todos mis compañeros cerca Y pensé que podíamos Llegar a tener eso, ¿no? Luego coge me matan por la espalda Pero bueno, eso es lo típico La verdad es que No pasa nada Pero bueno, las tres muertos Fueron bastante desafortunadas Como decir Y... No pasa nada, no pasa nada ¿Qué más os iba a comentar? Bueno, os iba a contar El arma esta, la PW Es un arma que no había utilizado Nada, ¿no? La empecé a utilizar esta noche Y me gustó muchísimo O sea, me la puse Me saqué el silenciador La probé con silenciador Era un arma que me gustaba Con silenciador Me gustó sin él Y es un arma que es bastante precisa Tiene 50 balas Tiene un cargador bastante grande Y además hace daño No es un arma que dices Que, oh, pues vale Tiene tantas balas Estilo la P90, ¿no? Que con silenciador dices Vale, tiene bastantes balas Pero No hace casi daño Hace menos daño Que las demás armas Pero esta arma Tiene las balas que tiene que tener Tiene el cargador grande Y hace el daño que tiene que hacer La verdad es que es un arma Que me sorprendió bastante Ya que en ningún momento Me esperaba que matase tanto Lo dicho No la desbloqueé Ni en el primer Nivel 50, ¿no? Hasta el primer nivel 55 Sino la desbloqueé Una vez de prestigio Y me gustó muchísimo O sea, me ha gustado muchísimo Veréis más gameplays Con este arma seguro Y sobre todo Lo que quiero hacer ahora Es empezar a seguir Desbloqueando armas Y sé que parece De locos Pero bueno Hay muchas armas Que no he desbloqueado No he probado a fondo todavía Quiero probar todos los fusiles Y entonces deciros ¿Cuál es el mejor que me parece? Pero bueno Estoy entre este Y la MSMC Aunque La MP7 me gusta mucho Dije que La MP7 era El único subfusil Que me gustaba así Con silenciador Pero después de probar este La verdad es que bueno Uf No sé yo qué deciros La MP7 con silenciador La verdad es que va bastante bien Pero tiene creo que Si no me equivoco Tiene 10 balas menos que este arma Y eso pues le quita muchos puntos Aunque aquí le he tenido que dar Lo de él y su prima a este Para matarlo El arma es la hostia ¿Qué más os quería comentar? Lo que he dicho antes Esto es un mapa abierto El mapa de cargo Es un mapa abierto Y es un mapa que Me gusta por eso Como veis me he puesto Lo de Star Me he puesto el helicóptero Y me he puesto los perros No tenía el Swarm El enjambre Si no me lo hubiese puesto Y No me acordé De lo típico Lo que suelo hacer siempre Que es ponerme el helicóptero Con el no de Star Es como cuando me ponía la H Con el Reaper En el modo Warfare 3 No sé si os acordáis Que siempre decía lo mismo Que decía Guau me pongo el helicóptero O sea me pongo la H Me pongo el Reaper Tiro la H Luego tiro el Reaper Y siempre terminaba Destruyéndome la H Por cualquier razón Siempre terminaba la H destruido Y una vez tiré el no de Star Con el helicóptero En el mapa Creo que era Raid Que es un mapa Donde ves el helicóptero bien Casi lo destruyo Y me cagué encima Simplemente me cagué encima Digo madre mía Que la lío otra vez Ya estamos como en el modo Warfare 3 Que no podía eso Así que sigo buscando El mejor subfusil Sigo buscando El mejor fusil de asalto Sigo buscando Las mejores rachas Las mejores combinaciones Para mí Sé que mucha gente ya ha subido Pues este me parece a mí El mejor subfusil Yo os he dicho Cuál me parecía El mejor de los que había probado No puedo deciros todavía El mejor de todos los subfusiles Del juego entero Y bueno Lo dicho Todavía os debo un comentario Sobre las Betis A lo mejor os saco un gameplay Que tengo por aquí guardado Que está bastante decente Para haceros el comentario Sobre las Betis Ya que muchos decís Que es de Warfare 3 Yo la verdad es que las Betis Las veo de Warfare 3 Depende de como las utilices Todo En el juego Puede ser utilizado De manera Como decir Legal Entre comillas De manera Como se debería utilizar Y ahí es las Betis Lo que me pasa a mí Yo las Betis Como veis Las pongo en sitios Voy corriendo Y la tiro aquí Luego veo que hay gente arriba Pues tiro la Betis Arriba En vez de ir a una granada Un C4 Como tira todo el mundo Y no me pongo la Betis En un sitio Y luego me pongo a campear dentro Pero bueno Ya os haré un comentario Sobre esto Y bueno aquí veis Tiro los perros Los perros empiezan a hincharse De una manera exagerada Y digo van matado a 3 Van a matar a más Van a matar a más Digo pero bueno ¿Por qué no matan a más? Apreto el Selec Y me veo que solo habían 3 En el otro equipo La verdad es que es una putada Es una cosa que está pasando Bastante en el Black Os lo seguro que os ha pasado A todos vosotros Y es que no entra gente En las partidas Se piran Y luego la gente no entra Muchas veces a mí Nos quedamos jugando 6 contra 1 Simplemente se van todos Y no entra gente La verdad es que Le falta todavía arreglar cosas al juego Pero bueno Os quería subir este gameplay Un 62 a 3 En el mapa de cargo Una Un buen dominio que me salió Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Chavales 6 me gusta Favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós chavales